Hola amigos de fútbol total, espero que estén muy bien. Bueno amigos, el día de hoy se dio un partidazo, eso sí, sin goles. Luis Díaz tuvo su gol en varias oportunidades, la más clara en el primer tiempo, un palazo. Pero bueno, como siempre, no entró. Te niegan en el arco a Luis Díaz. Empate amargo. Las figuras fueron los arqueros. Pero que dice la prensa y cómo califica a Luis Díaz. Quédate hasta el final. Bueno amigos, te quiero mostrar en este momento cómo va la Premier League. Obviamente se está jugando muchos partidos. Y hay otro pendiente que es el del City. Y por el momento es todo así. Arsenal imparable, 15 puntos. Seguidor del Tottenham. City que no juega aún. Juega en unos minuticos, 13 puntos. El Brickton 10. Y aquí aparece el Liverpool que ya suma 3 empates esta temporada. Y veamos qué dice la prensa de Luis Díaz. Los principales diarios reaccionan. El diario ASS ha publicado esto. Dura portada y título. Luis Díaz impreciso. En empate de Liverpool ante el Everton. ¿Estás de acuerdo o no? Por su parte, el diario marca España. Dice Luis Díaz y Liverpool se estrellan con Pitford. Hablando de una de las figuras del partido. Sin duda alguna, el arquero del Everton. Qué arqueraso tapó de todo. Por su parte, así calificó la prensa el partido de los jugadores. El diario Daylon Mail calificó a Luis Díaz, como ven aquí en pantalla, con 7 puntos. Ni muy bueno ni muy malo. Uno de los de 7 puntos entre los más altos. Alisson, el arquero. Por su parte, la noticia así la dio desde Inglaterra al diario The Mirror. Página traducida a Liverpool. Es salvado por el VAR, pero pierde más puntos. 6 puntos de conversación entre ambos equipos. Por su parte, el diario Noticias RCN aquí en Colombia también reacciona. Era un golazo. En el minuto 42, el travesaño editó una anotación de Luis Díaz en la Premier. Pueden ver la reacción en la página oficial de Noticias RCN. Bueno, people, yo me despido con esta publicación de El Espectador. Liverpool, con Luis Díaz titular, empató y sin goles, sin encontrar el rumbo en Liverpool. Amigos, like, comenta, suscríbete. Veamos un nuevo video de Fútbol Total. Hasta la próxima. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal!